Desde la noche de este viernes se ha deteriorado el tiempo en Cienfuegos. Rayas de hasta 80 kilómetros se reportan en la ciudad capital, superiores al norte de la provincia. La lluvia acumula 100 milímetros, según identifica el Centro Provincial de Pronósticos. Al amanecer es este el panorama en la Perla del Sur, afectada por las penetraciones del mar. 130 turistas fueron evacuados hacia los hoteles La Unión y Jaua de la cadena Gran Caribe. De pasacaballos se trasladaron para acá, de Rancho Luna, Faro Luna, de Guajimico. Primero es que nadie se debe de quedar en su habitación, sino todo el mundo bajar. De ahí directamente, en caso de rehacer los vientos, lo pasamos para el cabaret, que ahí es donde tenemos toda una actividad conjunta de alimentación, animación, o sea, todo para la distracción de los turistas. Y aún cuando el impacto del poderoso huracán es inédito para ellos, se percibe confianza. Ayer en la tarde hemos llegado aquí a las 6 y toda la corriente, la recepción, todo ha sido bueno, todo muy bien. Las embarcaciones que hacían vida a bordo en la Bahía de Jaua fueron trasladadas hacia la Segura Ensenada de Jucaral. Cerca del litoral, las vías se hacen intransitables y totalmente inseguras. Aún cuando Irma transita por el norte del archipiélago cubano, sus vientos de tormenta tropical y la lluvia que no cesa desde la noche de este viernes, acá impactan en el sur, en Cienfuegos, donde contrario al saber popular, este parece ser un sábado sin sol. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.